Más que vencido de ser, esto, mucho más Mis hijos serán dichosos después de mí si yo camino en integridad Y cuanta tentación pueda tener, la soporto porque quiero caminar con integridad Porque al fin y al cabo mis hijos serán dichosos y eso no lo promete un hombre, ni un coach, ni un motivador Eso lo promete Dios mismo Si tus hijos ya tienen suficiente edad para razonar, preguntarle esto Mi hijo, después que yo muera, ¿cómo me recordarás? La familia primigenia es un padre, una madre y los hijos Esa es una constitución natural Porque vos y yo somos fruto de que dos jóvenes de distinto sexo Un hombre y una mujer se han juntado alguna vez y hemos salido nosotros Así que de esa manera natural, un hombre y una mujer que se casan Traen hijos al mundo y ellos a la vez forman una familia Ahora, cierto, hay veces que hay división, hay divorcio Hay un embarazo de soltero o soltera Hay una separación a causa por un motivo económico Se van a vivir en otro país y quedan con la abuela Son realidades y son familias Pero quiero hablar a los cristianos hoy Y aquello que dicen, pastor, mi familia está totalmente destruida No hay posibilidad de que eso se arregle Perfecto, Dios no vaya a subestimar a Dios Dios resucita muertos Él puede darte una nueva oportunidad Si decís, estoy separado o separada por algún motivo Pero quiero volver con mayor razón Afirmate Si ya murió tu padre o tu madre Dios es tu papá, dice la Biblia Porque él es padre del huérfano Y así el Señor nunca nos deja solos Porque le dijo a Abraham En ti será bendita la familia de la tierra Y la primera creación de Dios para la sociedad fue una familia Le dijo a Adán y Eva, júntense y tengan sus hijos Y ahí vamos entonces a irnos a Génesis capítulo 2 rapidito Yo sé que ustedes lo conocen Pero acá hay un primer principio que puede cambiar la vida Para bien Solamente con esto ¿Quiénes son solteras y solteros acá? A ver, muy bien Hay un buen número de solteros y solteras Muy bien Que me imagino que querrán casarse a lo mejor, ¿verdad? Dice aquí El 2.15 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y le puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Eso dice Génesis 2.15 Tomó pues al hombre ¿A quién tomó? Al hombre Y le puso en el huerto del Edén Para que lo labrase y lo cuidara ¿Qué Dios le dio al hombre en este versículo? Un trabajo ¿Sí conmigo? Un trabajo Amén Y luego saltamos al Al 18 Y dice Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré a él ayuda idónea ¿Qué Dios le iba a dar al hombre en ese momento? Una Esposa Soltero ¿Ustedes son solteros? ¿Quién es soltero? Bueno Decí conmigo Primero Dios me va a dar un trabajo Después una esposa Y sí o sí tiene que ser así ¿Sabes por qué te digo? Porque a ver Chicas solteras Levanten la mano ¿Quién quisiera? Ustedes dicen Me encantaría casarme con un vago Nadie quiere casarse con un vago Yo sé que de repente Algunos no encuentran trabajo Con una circunstancia Pero el que quiere Va a prosperar Entonces acá hay un principio Que cambia tu vida Pero cambió totalmente tu vida ¿Alguna chica soltera? ¿Vos sos soltera? Bueno Nunca Pero nunca Te cases con un vago Solucionado el 95% De tu problema ¿Vieron que importante Tenía la iglesia? Si ella toma en serio Va a ser Re contra la bendecida Y muchachos Trabajen Labren su jardín Para que cuando llegue La judidonia La esposa Ustedes tengan algo que ofrecer Porque hay un versículo bíblico Que dice Lo peor que le puede pasar A un suegro Con buenos ahorros Es tener un yerno Con buenas ideas Así que también Los suegros que están acá Están advertidos ¿Vieron? Acá solucionamos Todos los problemas ya La soltera sabe Con quien casarse El soltero sabe Que hacer Los suegros saben A quien le van a meter En su casa Con dos versículos Solucionado Casi te podría decir Amén Váyanse a su casa Y si eso Llevan ustedes Valió No todo Valió la ofrenda Valió el combustible Que gastaron Valió El tiempo La hora que se levantaron Todo valió la pena Esto cambia Toda tu vida Suegros aquí hay De hijos Solteros y solteras Todavía Verdad que fue un gran consejo Feliz ustedes se van Todos somos bendecidos Pero vamos ahora Hablar de los que Ya están casados ¿Quiénes están casados? Qué lindo Tienen una familia Miren Secreto para Casarse bien Los ojos bien abiertos Secreto para seguir casados Los ojos bien cerrados No, no Es que así es Vamos a reírnos Pero no se preocupen Todo esto es la anestesia Yo me río Pero no por lo que digo Sino por lo que le espera Dentro de 20 minutos Media hora Todo va Vamos Adormeciendo Pasajecito Oíste cuando la enfermedad Te hacía así Con tu nalga Así al bebé Oye ¿Te olió? No Pero te va a curar Te va a curar Bueno Mira La responsabilidad Del éxito De la familia ¿Sobre quién recae? Sobre el liderazgo De la familia ¿Quién es el líder De la familia? Papá y mamá Así que Lógicamente Si papá y mamá Los adultos De la familia Fracasan ¿Qué será Los más pequeños? ¿O qué serán De los hijos Aun que fueran Ya adultos? Así que La responsabilidad Está Sobre el liderazgo ¿Le parece Razonable y coherente? Bueno Ahora ¿Cómo tener Una familia bendecida? Es el mensaje de hoy Y voy a hacer Muchas preguntas Que yo te voy a dejar Como tarea Que le des a tus hijos Inclusive con tu pareja Si no está anotando Yo te ruego Que esta predica Lo vuelva a escuchar Lo tipés Son preguntas Que no es para responder En 10 minutos Es una pregunta Que puede ser respondida En una semana En una tarde de charla Con tu pareja O con tus hijos Entonces ¿Quién no quiere Tener una familia bendecida? Claro que sí Ahora Yo te voy a decir una cosa Una familia Si yo voy a ver De repente Una familia Cuando viene el hombre La mujer Los hijos Ya sean adolescentes Grandes O chicos Bien puestos Unidos No perfectos Pero sanos Sanos Me refiero a la relación Al vínculo familiar Que papá y mamá Amaban sus hijos Que papá y mamá Se aman Que los hijos Le aman a sus padres Caminan en la fe Y vos ves Que van bien Caminando ellos Yo te aseguro algo No es una casualidad Alguien se está Rompiendo el alma Para que eso sea así Probablemente Papá y mamá Probablemente ¿Por qué? Porque Una familia sana No es una casualidad Una empresa exitosa No es una casualidad Nada que esté funcionando En este mundo Es una casualidad Alguien está trabajando Para que ello funcione Ahora ¿Qué implica Tener una buena familia? Mira Solteros y solteras Si vos no pensás Renunciar a algo No te cases Te ruego Si vos no pensás Sacrificarte Ni piensa en el matrimonio Le vas a fundir la vida A la futura persona A ti contigo Y a tus hijos Si vos no querés Ser responsable Querés Te divertir Te andar por tu careja Ni se te ocurra Que casarte Si vos por ejemplo Querés Son medio Acobardadito Y no te gusta Asumir responsabilidades Ni lo pienses El matrimonio El matrimonio es Sacrificio Responsabilidad Coraje Hay un dicho que dice El que tenga miedo De morir No nazca Y hay otro dicho que dice Que decía el pastor Stanley Tener hijos No es para cobardes Si porque tenemos hijos Así Es espectacular Dicen lo mejor De los hijos De hacerlos Lo me dijo Una vez un tipo Tiene su filosofía De vida Pero después vienen Y créeme Que no es fácil Cuando es chiquito Es espectacular Después van creciendo Y los chicos Tienen problemas chicos Y los grandes Tienen problemas grandes Y vos no dejás De tener hijos Hasta que te mueras Cuando tu hijo Tenga 60 años Y vos tenés 90 Vas a seguir Preocupándote por tu hijo Y sus problemas No van a ser Lo mismo que cuando Tenían 10, 12 años Vos querés tener hijos Te morís a vos Así de fácil Te morís a vos Todo va a estar ahí Porque tener un hijo Es tener un corazón Fuera del cuerpo Así nomás 24 horas Estamos pensando en ello Por lo menos Los que somos serios Ahora Yo quiero Que tengas vos Una linda familia Y es importante Para ellos Que papá y mamá Les transfieran Valores a sus hijos Y el resultado Un hogar piadoso Y ordenado Son hijos felices Y sanos Emocionalmente Y vamos a leer Un poco Un salmo Que debería ser Algo que esté así Por la puerta De tu casa Salmo 112 1 al 3 Pero el 2 Es el que le quiero Dar énfasis Salmo 112 Dice Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y que sus mandamientos Se deleita En gran manera Su descendencia Será poderosa En la tierra Y la generación De los rectos Será bendita Gloria a Dios La bendición De los rectos Será bendita Amén Amén Y recontra Amén Bienes y riquezas Hay en su casa Y su justicia Permanece para siempre El 2 Su descendencia Será poderosa En la tierra Y la generación De los rectos Será bendita Ese me gustó La generación De los rectos Será bendita Ahora ¿Qué clase? La primera pregunta Te doy papá y mamá Es a vos ¿Qué clase de legado Estás dejando A tus hijos? Entiéndame bien ¿Qué clase de valores Estás haciendo Para que marque La vida a tus hijos? ¿Qué legado? Tus hijos Tienen claro ¿Qué legado? Si vos le decías A tu hijo Mi hijo Si yo el día de mañana No estoy Esto quiero que la tengas Clara Y que no te olvides De esto ¡Bum! Ahí va el consejo Tus hijos Pueden decirme Papá y mamá De chiquitito Me dijeron Esto, esto, esto No Esto, esto, esto Sí o sí Muchos padres cristianos No la tienen clara Muchos padres cristianos Viven de una manera Rutinaria Pero no Nos tienen ese Disipulado Con su hijo Que Mira mi hijo No así Retándole En mi casa No, no Mira mi hijo Vamos a caminar En el parque Vamos a compartir Te invito a un viaje Junto Me salió un viaje A tal ciudad Vamos y venimos Mañana Y por el camino Hablamos Mi hijo Esto, aquello La vida es así La familia El matrimonio La fe El trabajo Las relaciones Mira esto es lo que Yo aprendí en mi vida Esto es lo que me enseñó La vida Mis padres Te doy Te enseño esto Te delego esto Tus hijos Saben que legado Vos le querés dejar O vos sabés Que legado Le está dejando A tus hijos Yo te voy a responder Mi Mi legado Particular Que yo quiero transmitir A mi hijo Pero yo quiero que vos Piense ahora Las familias Han sido creadas Por Dios Para satisfacer Necesidades Físicas Emocionales Y espirituales Porque hay padres Que dicen No, yo a mi hijo Le doy todo No le falta nada Tiene ropa Comida Auto Y lo emocional Y lo espiritual Cuidado Cuidado Porque a veces Nos afanamos Darle a nuestro hijo Lo material Que está muy bien Pero no Tenemos en cuenta Lo emocional Y lo espiritual O capaz Que le de lo material Son padres Una madre presente Hay amor Hay cariño Pero no hay Espíritu espiritual Y estoy hablando A creyentes Así que La familia No solamente Un lugar de provisión Y contención Para la vida Hasta que ellos Sepan manejarse Solos en la vida Es un periodo De satisfacción Física Emocional Y espiritual Y todas Estas necesidades Son suplidas Solamente En la familia En la familia Es el único lugar Donde uno puede aprender Del amor Y la fe en Dios No es el colegio No es El grupo de amigos Ni siquiera la iglesia En casa El papá y la mamá Piadosa Le enseñan a su hijo El amor Y la fe En Dios Ninguna persona Es más marcada Por su familia Para bien o para mal Como los hijos Por sus padres Ninguna Ahora Un niño Debe de crecer En un ambiente De disciplina Un niño No debería dormir La hora que quiera Despertarse La hora que quiera Irse a la escuela Si quiere o no Comer todo lo que quiera Los niños Tienen que tener disciplina De comida De sueño De descanso De tarea De colegio La iglesia A mi me dice un papá Y una mamá Tengo un hijo De 12 años Que no quiera a la iglesia Le obligo pastor Y yo le digo Te pregunto ¿Vos le obligaría A tu hijo Si te dice a los 12 años No me quiero más De la escuela ¿Lo obligaría a la escuela? Por supuesto Bueno A la iglesia También se va Obligadamente Un niño Si vos le das rienda suelta Te va a decir Quiero chocolate Dulce Chupetín Helado Jamás te hago otra cosa A un niño Vos le das rienda suelta Se va a dormir A las 2 de la mañana Va a apretar A las 3 de la mañana No va a aprender A leer ni a escribir Nunca Va a jugar todo el día Va a jugar en el play Todo el día Va a estar en internet Todo el día Un niño Tiene que tener disciplina Y por lo menos Los míos Y no porque Si pastores Si o si A la iglesia No No se han decidido Si a la iglesia A estudiar la Biblia A servir A hacer comunidad A hacer voluntariado El voluntariado Es un principio Que a uno europeo Sin ser religioso Lo han entendido Sin el voluntariado Las sociedades No avanzan Tienen que servir Tienen que Darse a otros Tienen que formar Su carácter con otros Porque si Un niño Crece sin disciplina Va a creer Que él es la ley Y que va a ocurrir A la larga Fíjate No va a respetar A sus padres Vos vas a ser La primera víctima Después no va a respetar A sus profesores A las autoridades No va a respetarle Al policía No va a respetarle A nadie Y lo último Y lo peor No va a respetarle A Dios Y su alma Se va a perder Tus hijos Serán un encanto Pero pueden Perderse eternamente Y para siempre Si es que ellos No tienen Una relación personal Con Dios Eso dice la Biblia Eso dice la Biblia Yo quiero irme Ahora Proverbios 27 El proverbio Es el libro Por excelencia De sabiduría De vida De practicidad De vida Proverbios Repito No te vas a acordar Toda la prédica Te pido que lo tipees Te pido que lo escuches Es más Voy a alzar Ordenadamente En las redes sociales Para que vos lo tengas Porque vamos a hacer Muchas preguntas Hoy 27 El libro Por ellos dice Camina en su integridad El justo Sus hijos Son dichosos Después de él Repito Camina en su integridad El justo Es de papá y mamá Sus hijos Son dichosos Después de él Brutal La bendición De que cuando vos no estés Tus hijos Son dichosos Fruto del legado Que vos le estás dejando Esto para mí Es algo Esto a mí me hace Ser valiente Para todo en la vida Eso es algo Que activa Las pocas áreas buenas Que tengo en mi corazón Que una de esas Es ser valiente Eso a mí me alienta A ser valiente Mis hijos Serán dichosos Después de mí Si yo camino En integridad Y cuanta tentación Pueda tener La soporto Porque quiero caminar Con integridad Porque al fin y al cabo Mis hijos Serán dichosos Y eso no lo promete Un hombre Ni un coach Ni un motivador Eso lo promete Dios mismo Si tu hijo Ya tiene Suficiente edad Para razonar Preguntarle esto Si tu hijo Tiene 14, 15 años O puedes preguntarle A tu esposa A tu marido Esta es la primera tarea Mi hijo Después que yo muera ¿Cómo me recordarás? Es una respuesta ¿Sabes decir papá? No, no Vamos a hablar Pensá Y te voy a extrañar Mucho papá Mamá Pero la verdad Es que papá Para ser sincero ¿Qué paz va a haber En casa? Es sincero Preguntarle a tu esposa Si yo me muero Mi amor ¿Cómo te vas a acordar de mí? Mi esposa Estuvo semana Esta semana En vacaciones O sea No vacaciones Se fue con un grupo De primas Un descanso De una semana Y algo lindo pasó Me di cuenta Que había sido Me súper útil Qué semana complicada Tuve Llevarle A los hijos A hacer esto A hacer aquello A despertarme A hacer el desayuno Que esto Que lo otro Me llamó la profesora Me dijo Sabes que tenemos Que reforzar Esta área Y llevarla a peado A su ingle A su esto Bueno Gloria a Dios Que en su ausencia Me di cuenta Que había sido La necesitora Pero Yo pregunto algo Y le preguntaba A tu esposa A tu hijo Estos son temas Para hablarlo ¿Alguna vez Le preguntaste esto Seriamente A tu esposa A tu marido A tu hijo Sinceramente Sin romanticismo ¿Cómo me vas a recordar Cuando yo no esté? Y capaz que te digan Cosas también Que no te gusten Pero eso es para mejorar No para pelearse Y seguramente Hay muchas cosas lindas Que te va a decir Ahora Acá vemos Qué cosa Con esto El primer principio Quiero enseñarles hoy El principio Es la prioridad Esta es una prioridad ¿Qué yo te voy a dejar? O yo creo que te voy a dejar A vos Para cuando yo ya no estés Y el principio Es la prioridad Descansa en esto ¿Cuál es la prioridad En cuanto a qué Vas a dejar a tu familia? ¿Cómo quisiera Que te recuerden? ¿Cómo? No papá Voy a extrañar tanto Estas largas conversaciones Que tenemos Y tanto me margan No papá Voy a extrañar mucho Tus oraciones Voy a extrañar mucho Tu cobertura Mamá No Vos Para mi mamá ¿Cómo no voy a extrañar Tantas cosas de vos? Una mujer que me enseñaste Valentía Superación ¿Qué es tu hijo? De verdad Esta pregunta No es que todo el mundo Puede hacer Porque va a escuchar Cosas que no quiere escuchar Me muero de ganas Por tratar de cosas Así verídicas Pero no quiero Que alguien diga Ahora Ese es mi caso Y el pastor Está usando en el púlpito Pero hay acá gente Que debería estar Presa De cómo está manejando Su familia Ausentes Manipuladores Promiscuos Terrible Esta semana Tengo una consejería Con uno de ellos Yo le pido al pastor Pepín Que me acompañe Porque no le voy A dejar así nomás No sé si vos sobras Pero si justo A vos ya sabes Que te vas a venir A exponer acá Porque su familia Está destrozada Sus hijos Están destrozados Y él Soltero Sin compromiso Y quiere tener El pan y la torta Quiere que la esposa Venga a la iglesia Que sea fiel Y él quiere andar Por su cabeza Y mientras su esposa Tiene que rebuscarse Por ahí Qué hacer Para llevar El pan de cada día Él está regalando Regalo importante A la amante Pero no quiere Dejarle a la amante Ni tampoco a la esposa Ese padre Y ese esposo Es una maldición Gracias a Dios No es un creyente Y digo gracias a Dios Pues sería el colmo Que esté escuchando Las prédicas Y que fiera una iglesia Y que levanta Las manos a adorar Y así le tenga A su familia Hay mujeres también Que son así Pero lastimosamente Los hombres Somos los que más Estamos fallando En esa área Entonces ¿Cuáles son tus valores Principales Por los cuales Estarías dispuesto A dar tu vida? Segunda pregunta ¿Cuál es ¿Cuál es tu valor? Primero La primera pregunta Para vos mismo ¿Cuáles son tus valores Que vos estás dispuesta? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos sabés eso? Y cuando vos lo sepas Preguntaron Para tu hijo O a tu hija O a tu pareja Mi amor ¿Por qué cosas ¿Por qué crees Que yo estoy dispuesto A dar mi vida? Podés escuchar Y papá Por tu familia Ah, qué bien Por tu fe papá Wow Mamá Por tu fe O te puede decir Por tu club Por tu trabajo Está bien Claro El trabajo Es algo muy importante Pero Por tus valores Por tus convicciones Por tus amigos Vas a encontrar Mucha sabiduría Y si tienes 13, 14 años Tu hijo Tu hija Mucha sabiduría Pueden contar Ahora ¿Sabés que tus hijos Saben qué valores Son innegociables En tu vida Papá y mamá? Si un extraño Venía a hablar Con tu hijo Y le decía Una cosa papito Sí Tu papá y tu mamá ¿Qué valores Tienen así Firme? Ah, no Papá y mamá Siempre nos dijeron Que esto Que esto Que el otro Y la tenemos clara De que esto No van a permitir Y de que ellos Quieren esto Para nuestra vida No es una tarea Sencilla La que te estoy poniendo Pero una tarea importante Porque A veces yo pienso Con cuánta gente Me vuelco acá Todos los días Pero el mayor líder Que tengo que formar Son mis hijos Esa es mi realidad Mi esposa Mis hijos Y para mi esposa Yo tengo que ser su realidad Sus padres Ya hicieron su vida Y ya están grandes Mis padres También hicieron su vida Es una realidad Que duele a veces Cuando uno es muy Sobreprotector Pero nuestros hijos Serán nuestros hijos Siempre Pero cuando se casen Y tengan su familia Esa será su familia En prioridad Hay mujeres Y hombres Que no entendieron eso Y hasta Dividen a la familia A sus hijos Para retenerlos Todavía en su casa Un complejo de edipo Más o menos Una cosa así Pero Yo te pregunto ¿Conoce Tu hijo Tu corazón Y lo que más Ne da en la vida Pero de tu boca Conoce Mira mi hijo Yo te digo Una cosa como hombre O como mujer Mi hija O lo que fuera Estas son las cosas Por el cual Mi hijo Mi hija Yo Yo lo que más Neelo en mi vida Para vos es esto Lo que más Neelo en mi vida Para tu familia Esto Cometí estos errores Tuve estos aciertos Y uno dialoga Tiene profundas conversaciones Ahora El mayor testimonio Atendé que esto El mayor testimonio Que podemos tener Es en que aquellos Que más nos conocen Sea los que más Nos respeten Te repito El mayor testimonio Que podemos tener Sea Que aquellos Que más te conocen Sean los que más Te respeten Tu familia Los que más te conocen Tus padres Tus empleados Si son jefes Estás todo el día Con ellos No sé Pero es fácil Tener una buena imagen Delante de la gente Instagram no enseñó De usar los filtros Pero los filtros Siempre existieron En la década Noventa Los ochenta Setenta Existieron Todavía existieron Una apariencia A lo que no somos En cierta medida Es natural Porque te imaginas Si la gente Saben de cómo somos Se van a correr Todo Entonces tenemos Que aparentar Seguridad Tenemos que aparentar Inteligencia Tenemos que aparentar Confianza Porque si no ¿Cómo vamos a relacionarnos? Pero a veces No somos ni tan confiables Ni tan leales Ni tan íntegros Pero la pregunta Es esta ¿Hasta qué punto Te respetan Los que más te conocen? Eso es importante Conversaciones sinceras ¿Te tienen miedo O no de respetarte? Ojo Ahora ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué realmente Te preocupa Que tus hijos tengan? ¿Cuáles son los Innegociables en tu vida? ¿Cuál es la oración Prioritaria Por tu hijo? Primera pregunta ¿Orás por tus hijos? Hay padres cristianos Dicen No ¿Orás por tu hijo? Y orás Pidiendo ¿Qué prioritariamente Para tus hijos? Por ejemplo Que tengan dinero Que tengan profesión Una profesión Que sean Existosos Famosos Que tengan Inclusive una vida fácil Que no sufra Que mi hijo sea feliz Claro que todos Anhelamos eso Pero yo por lo menos Prioritariamente Yo Mi oración Desde que eran chiquititos Inclusive antes de nacer Y todos los días Yo les llevo a la escuela A ellos Y oramos Cuando vamos a la escuela Y yo les pido a Dios En voz alta Que ellos escuchen Dos cosas nomás Y el resto Vienen por añadiduras Le digo yo Señor Que mis hijos te amen Y busquen hacer Tu voluntad Eso es más importante Que cualquier otra cosa En la vida Porque ¿De qué les sirve Al hombre Tener el mundo entero Si pierde su alma? Que mis hijos Te amen Señor Y que busquen Hacer tu voluntad Aún Escucha lo que te va a decir El papá y mamá cristiano Aún los paganos Los más perversos La persona más perversa Impida la tierra Quieren que sus hijos Tengan dinero Quieren que tengan Una profesión Quieren que sean Existosos Quieren que tengan Una vida buena Yo te pregunto algo No me digas Que tu Tu expectativa Por tu hijo Son tan playas Como los impíos Tan simple Como los impíos Porque hasta el impío Quiere lo que Si un padre cristiano Me dice No yo quiero solamente Que yo tenga dinero Profesión Que sea necesitoso O famoso O que tenga una vida fácil Ese güey Quiere limpio Quiere para su hijo ¿Vos no tenés una visión Un poco más elevada Para ello Como creyente Hijo de Dios? Pregunto Aclaro Que es natural Y yo también Lo deseo Que para mis hijos Tengan todo lo que hable De los bienestares Materiales Sociales Pero hay algo Más importante Y es pedir Que ellos sean salvos Y amen a Dios Tu mayor meta Papá y mamá cristiano De ser mis hijos Tienen que ser salvos Si tienen 15 años A fuerza con eso Si tienen 30 Y todavía no están afirmados Métele Vos sabés en tu corazón Si ellos ya nacieron O no en un nuevo Y velás por ello Orás y le das instrucciones Y no descansás En tu espíritu Hasta que ellos sean salvos Yo te voy a decir una cosa Si vos querés tener Un corazón como el de Dios Te voy a dar una clave Porque David fue un hombre Conforme al corazón de Dios Lo más grande que puede haber sido Alguien de un humano Habrá sido eso Este hombre Es su corazón igual al mío Dijo por David Wow Yo te voy a decir una cosa ¿Cuál Es El mayor gozo Que yo puedo tener Como padre? Y vos también Si son creyentes Te va a gustar Lo que te voy a decir Si no, no Y no son Mis palabras Es un versículo bíblico El mayor gozo Que yo como padre Puedo tener Hacia mi hijo Está en Tercera de Juan 4 Hacia el final de la Biblia Tercera de Juan 4 Este es el mayor gozo Que un papá Y una mamá cristiana Puede tener Por su hijo Y dice No tengo yo mayor gozo Que este El oír Que mis hijos Andan en la verdad Ese es el mayor gozo Que podemos tener Como padre Ese es el mayor gozo Que Dios Tiene como padre Hacia vos Y hacia mi El oír Que mis hijos Andan en la verdad Decime ¿No te alegraría El corazón Tener un hijo así Una hija así Que anda en la verdad Y en la integridad Del corazón de Dios Eso es lo que Dios quiere Eso es una familia exitosa Ahora ¿Deseas hijos piadosos Y verdaderos creyentes? Miren que no todos Quieren eso Algunos dicen No quiero ni loco Que mi hijo sea creyente Estás loco Esos son para mentes débiles Se limpió Nos tiene revelación Camino a la perdición Es que le sirve al hombre Ganar al mundo entero Si pierde su alma Ese va caminando Hacia la perdición Pero si vos me decís Pues yo le envidio A aquel que va caminando A la perdición Pero está bien En esta vida Entonces como que vos Le estás envidiando A un toro O una vaca Lleno de guinarla Campeón Que está yendo al matadero Yo no le envidio Por más éxito Dinero Poder Gracia Belleza Que tenga Alguien que se está perdiendo Me da pena Pero no me importa Yo quiero que mis hijos Caminen a la bendición Ahora yo te pregunto una cosa ¿Deseas Hijo? Y quiero que me responda Por favor Por lo menos aquellos Que son menos tímidos Me digan Sí ¿Vos deseas Que tus hijos Sean piadosos Y verdaderos creyentes De verdad? Pensá que bien Implicaría Que por ejemplo Tu hijo Tu varón Tenga 23 Años 24 25 Y sea virgen Hay papás Que tengan una caidita Por ahí Para que ella sepa Lo que eso Pueden perder Oportunidad laboral Importante Pueden ser perseguidos En su trabajo Por gente impía No es fácil Tu hija también Entonces te vuelvo a preguntar ¿Vos querrías Que tus hijos Sean hombres y mujeres Verdaderos creyentes? Amén La segunda pregunta Es para vos ¿Vos sos eso? Pensá ¿Vos sos eso? Yo pienso para mí Yo soy realmente Pues yo voy a ser un pastor Predicar las multitudes Wow Todo bien Pero Capaz que no refleje También una vida De verdadera fe No te olvides En la intimidad Lo que somos Lo que realmente son Ahora Si como creyente Vos no estás comprometido Verdaderamente Con el Señor No podrás dejar Un legado Piadoso a tus hijos Y te voy a explicar ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice Entonces si conmigo El primer principio Es de prioridad ¿Qué es lo que yo quiero Dejarle a mis hijos Realmente? El segundo principio Es de compromiso Y de propósito Y vamos a leer Deuteronomio 5.29 Vamos a arrancar Y ahí en la Biblia Deuteronomio 5.29 Quinto libro De ese antiguo testamento Dice 5.29 ¿Quién diera Que tuviesen Tal corazón Que me temiesen Y guardasen Todos los días Todos mis mandamientos Para que a ellos Y a sus hijos Les fuere bien Para siempre El 6.1 y 2 Estos pues son Los mandamientos Estatutos y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra En la tierra A la cual pasáis Vosotros Para tomarla Para que temas A Jehová Tu Dios Guardando Todos tus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados Decimo conmigo Para que tus días Sean prolongados Esto es un consejo Le da A un padre Para con su hijo Y su nieto Honra a tu padre Y tu madre Y tendrás larga vida En la tierra Dice la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Obedece Los mandamientos De Dios Yo eso puedo hablar Con autoría Yo le digo A mi hijo Con mucha autoría Te puedo hablar Yo tenía 28 29 años Mi auto Mi casa Mi negocio Mi plata Y vivía con papá y mamá 29 años Le dije Papá Voy a salir A la una y cuarto Quiero verte de vuelta Acá en casa Siempre una y cuarto No sé porque No era una y media O una menos diez Una y cuarto Yo le digo Papá Le dije yo A las once Empieza a decir Movimiento No me importa Una y cuarto Y yo estaba En mi casa Pero de verdad Así que ese sacrificio Yo hice No va a ser gratis Me van a tener Que hacer caso A mi hijo Esta palabra Dios le dio a Israel Para que se ocupen De la tierra prometida ¿Sabes qué significa? Que cuando Dios Te da a vos En principio Esta palabra Que cuida Los mandamientos Honra a tus padres Esto es para tu hijo Y para tus nietos Dios te está queriendo Dar una tierra prometida Que para nosotros Es una vida De gozo De paz Y eternamente El cielo Porque estas palabras Fueron dadas Antes de que ocupen La tierra prometida Que simbólicamente Representa La vida eterna Ahora El otro principio Que te quiero dar El primero ¿Cuál era? De prioridad El segundo Era de compromiso Y propósito El tercero Es de persuasión Y persistencia Te voy a explicar Por qué Deuteronomio 6, 6, 7 Dice Y estas palabras Que yo le te mando Hoy Estarán sobre tu corazón Y la repetirá A tus hijos Y hablarás de ella Estando en tu casa Andando por el camino Al acostarse Cuando te levantes O sea Todo el día O sea Acuesta a mi hijo Esta palabra A mi hijo Esto Al mediodía Le envío un mensaje Escuchamos Esta reflexión Hoy vamos a hablar Todos los días Al venir a la costa No le dejan En paz ¿Sabe qué se llama? Persuasión Y persistencia Y muchos dicen Pero pastor Mi hijo Ni me escucha Aparentemente Aparentemente Pero le estás Dejando un legado Vos le hablas Yo le hablo A mi hijo Parece que estamos Estoy yo con un empresario Estos días Pero un empresario Groso Y le llevo a mi hijo Porque yo voy a estar con él Para que él escuche Esos tipos Va a decir Una cosita Puede quitar una palabra Una perla De repente Y te activa la vida Yo le dije Don fulano Le dije yo Está mi hijo al lado ¿Qué es lo que Con tanta responsabilidad Hay que tener? ¿Cuántas cosas? Miren los empleados Tus empresas Tus responsabilidades ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo que es lo más difícil Para vos? Un tipo tan capaz Como Y la familia Es lo más difícil Manejar la empresa Las inversiones Las obras Los miles de empleados Miles No cientos Miles Eso El que maneja Su familia bien Ese es un verdadero Líder Y yo dije Wow Escuchame Bueno Después yo te dije así Dígame Yo que Pero Le dije yo Escuchaste mi hijo Lo que dijo Que lo era de oliva Y que maneja Su familia Sí, sí Escuché papá Créeme Créeme Que se le queda Parece que no Nomás La otra Justamente No Ayer vi Alguien me envió Una reflexión Dice A los siete años Mamá Te amo Sos todo para mí A los quince años Mamá Vos no entendés Muchas cosas A los quince Veinte Mamá Me voy de la casa Porque definitivamente No, no entendemos Treinta y cinco años Mamá Quiero volver a casa Cincuenta años Mamá Te pido por favor Que nunca te mueras Setenta años Cinco minutos Con mamá Y doy Todo Lo que tengo Esa es la realidad En todos los seres humanos Por eso la Biblia dice Que la necesidad Está ligada Al corazón Del muchacho ¿Cuánto años Tenemos? Quince Dieciséis Diecisiete años Yo creo que su mamá Y su papá Un poquitito más De saber la vida Que ellos Digo yo Entonces ¿Quién es el vivo Y quién es el bobo? El vivo Es el que Él Escucha Al que más sabe Si viene acá Por un ingeniero En la NASA Yo no le estoy diciendo Mamá Vos callate Yo te explico Cómo ha mandado Un coheto a la luna Es que soy un necio Bueno Así también Mamá Vos tenés Veinticinco años Casada ya ¿Cómo es el matrimonio? ¿Con quién me tengo que casar? O papá Así que Persuadila a tu hijo Yo te quedo En tapas Papá y mamá Sé que es frustrante Hablar con los jóvenes Parece que no le entra A balas Pero sí le entra Sí le entra Están registrando Por eso nosotros Nosotros Los que somos ya más grandes Nosotros Todas las horas decimos Mi papá me decía Mi mamá me decía Pero acuérdate Cuando usted decía eso ¿Sabes cómo estaba? No había celos en nuestra época Estaba decido Algo Pero fíjate Vos están en la pava Yo me acuerdo Al principio Que yo digo A mi hijo Yo me acuerdo Que mi mamá Me decía Y yo Rebeldón O sea Un grom Pero yo me acuerdo Mi papá Me decía Tal cosa A mi hijo Y mi papá Era amigo Despistado Él no decía Me está escuchando Pero yo decía Si quiero me responder Respondeme Escuchate Él me decía Nomás Yo a mí me miraba Y a mí me preguntaba Si escuché o no Lo que dijo Él me dijo Ya Ya está ya Créeme Perseverá No te desanimes Decirle Esto es mi hija Esto es mi hijo Se acabó ya Así nomás te digo Y vas a ver Que ellos van a tomar Van a Y le va a salvar La vida El día de mañana La vida Le va a salvar Ahora No tenemos Que desanimarnos En persuadir A nuestros hijos Porque tal vez Ahora ellos No entiendan A profundidad Tus consejos Pero lo harán Cuando maduren Tus consejos Son como una herencia Son como una herencia Una riqueza Que lo disfrutarán En plenitud Cuando maduren O cuando ya no estés Porque también nosotros Pensamos en algo Yo le pido a Dios Por favor Que ellos prosigan la vida No yo Así que yo no tengo Un problema en pensar Que mi hijo Por ejemplo Hago mi cálculo Si vivo hasta los 80 30 años más A mí le va a tener 46 Mi otro hijo 42 Y mi nena va a tener 40 Y yo Si es que vivo eso Ya no voy a estar más En la tierra Pero a ellos Le pueden quedar 30, 40 años Por delante Quiero dejarle esa herencia Quiero dejarle Así que Yo no me preocupo De ver todo en mi vida Por los 40 Por ejemplo Yo tengo 51 años Si es que vivo todavía Unos 30 años más Ponele Hasta los 80 Ponele Mucho Ahí todavía para hacer Pero No sé si Mi padre Ya no va a poder ver más No sé si mi mamá Va a vivir 30 años más O sea Vos estás impartiendo Un legado Para tus generaciones Por eso Dice tu hijo Y tus nietos Y es complicado De tener una mediana edad ¿Quiénes son Hombres y mujeres De mediana edad Entre 35 A 55 años Que están Casados Con hijos Adolescentes Pequeños Y con padres A un vivo ¿Quiénes están así Bueno ¿Vos sabés por qué El abuelo Y el nieto Tanto se entienden ¿Verdad que sí? Bueno ¿Sabés por qué? Porque ambos tienen Un enemigo en común Lo entendiste perfectamente Entonces salían Y ahí voy yo Porque yo estoy en esa edad También 51 ¿Verdad? Todavía tengo hijos pequeños Tengo mi madre viva Mi suegra Y Ellos parece Están aliados así Y los dos Me miran así Se miran entre los dos Pero me miran a mí ¿Verdad? Así que No Tengas miedo De impartir Tu consejo Tu papá Posiblemente Ya se ríe Nomás Ya sabe Ya pasó Por todo eso ¿Verdad? El otro No entiende nada Todavía Pero vos Estás en la etapa En la cual Todavía no tenés Ni el bagaje De tus padres Pero también Ya tenés La experiencia Que tu hijo No tiene Es una edad Complicada Yo pregunto ¿Qué edad No es complicada En el ser humano Digo yo Que la adolescencia Lo adolece Después Te casas No sé lo que es casarte ¿Quiénes son casados? Ustedes me entienden Es complicado Si vos te sentís Solo en tu lucha Por tu matrimonio Acordate de mí No estamos solos Fuerza Y mira que tengo Una gran señora Pero Que complicado Ya te dije ya Tener hijos No es para cobarde Y vos ya lo tuviste Bueno Fuerza En serio Caminemos con fe Nos queda otra Tus hijos Van a recibir Tus consejos Decile Va a pasar un año O diez años O reciben en el momento Va a acordarse Capaz que cuando Bueno esté Pero se va a acordar Y eso es una bendición Y puede salvar su alma Del infierno Por eso dice Disciplina a tu hijo Para salvar su alma Del Seúl No es romanticismo No es poema Literalmente Disciplina a tu hijo Para que se corrija Su naturaleza Caída Su carácter Que reciba al Señor Y que no se pierda Que su alma Nos quede en el Seúl Dice Ahora Yo te voy a decir Para la recta final Yo personalmente Si te sirve Tomarlo ¿Verdad? ¿Qué es La impartición Que yo le quiero Dejar a mi hijo Y siempre le digo Porque si le digo No fume No tome No sea un drogadicto No sea un promiscuo No sea un vago No sea un corrupto O sea mil cosas Le tengo que decir ¿Verdad? Entonces yo me fui A de gran Le dije Le digo Oye a mi hijo Primero A mi hijo Cuando van a salir Ahora ya Ponerlo a mi hijo A lo decente Ya sale solo Se va Ya le suelto Ya poquito Una correa larga Tiene Pero ya Él cree que Y pues cúnte Aquí está Pero largo Se va solo Nomás Ya Y No hagas Nada Que no pueda Ofrecerle A Dios O sea No puedo decir Dios te ofrezco Hoy Lo que jalé Y la orgía Que hice con cuatro chicas No Eso no puede ofrecerle A Dios Segundo Y segundo Van a fallar Como nosotros fallamos Pero el principio está No hagas nada Que avergüencen A tus padres Y por lo menos Los que tengamos autoridad De decirle eso A nuestros hijos Digámosle Y pueden bifiar Te van a fallar Pero tranquilo nomás Es un proceso Dios también te tuvo paciencia a vos Seguí nomás Si no estás con tu hijo ¿Quién va a estar con él? Seguí nomás vos Dios no te dio un vientre Para que nazca un hijo del diablo Un hijo de Dios Sale y salió Y va a salir de tu vientre Así que vos no sos cualquier cosa No te resignes Perseverá Demasiadas historias tenemos De padres Que han logrado Que sus hijos Vuelvan al camino del bien Si es que fuera tu caso Te quiero alentar Como para que vos te desanimes Y si es posible Luego que nunca vayan al mundo Nunca El pastor Samifleita Pues lo te había contado en mi historia El pastor Samifleita De margen Enseñor de Mariano Era un tipo así Su papá y su mamá No sé qué defecto van a tener Hijo Pero así Maravilloso Hay otro Habló El pastor Fede Pepi Así hace su mamá ¿Qué es lo que tiene? Y bueno Y ahora son pastores Pero Y voy a decirlo El pastor Pepi Tuvo otra historia Muy complicada Usted conoce el testimonio ¿Y dónde está él ahora? Es un hombre Que bendice familia Generaciones Y fue Lo que su padre En el peor lugar de su vida Le decía Su papá Le llevó una Biblia Y él Dio así Y cuando estuvo En el primer momento de su vida Dice que No podía dejar de leer los salmos Y lloraba Pastor No podía parar de llorar Lloraba Me descargaba Lloraba 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 Durante cuatro años Dios le metió en un proceso Hoy es un hombre Que tiene su esposa Sus dos hijas Bien formadas Chicas excelentes Él y su esposa Lideran matrimonio Lideran familia Predican Tienen una iglesia creciente Son una pareja Que está bendiciendo A la sociedad Bendiciendo a los suyos Dios le da la provisión Así que Sea que tu hijo Le vaya bien siempre O que se te escarríe Tus consejos Son la mejor herencia Que ellos pueden recibir No vaya A desanimarte Ahora Un versículo último Para orar E irnos a disfrutar El día de la familia El versículo Que define magistralmente Todas las recomendaciones Que te di hoy Filipenses 4 8 9 Por lo demás hermanos Escuchen los jóvenes Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabanza En esto Pensad Es fundamental Enseñar a tu hijo A pensar lo bueno A no estar ocioso En su mente A no estar consumiendo En las redes sociales A gente Necia Que tiene 40 50 millones de seguidores Que ganan millones De dólares Pero estupideces Se pasan diciendo Todo el día Enseñala a tu hijo A que las cosas Intangibles Valen mucho más Que la tangible Porque lo intangible Trae lo tangible Porque nos preocupamos Por lo tangible Pero la verdad Es que lo intangible Produce lo tangible Te explico Lo intangible Lo que no puedes ver Ni tocar Las ideas son intangibles Los principios Son intangibles Pero eso aplicado Te trae lo tangible Le puedes tocar A tu familia A tu esposa A tus bienes económicos Puedes ver el resultado De tu fe De manera tangible Lo que estuvo primero En tu corazón Por eso Jesús dijo Atender lo que es pensar Porque lo que es pensar Lo vas a concretar Entonces ya matá En tu mente Ya lo que no conviene Y proyectá también Ya en fe Aquello que Dios Puso el deseo En tu corazón Acá dice Pensad En lo bueno En lo digno En lo amable En lo de virtud alguna En esto Aquello Digno de la alabanza En esto Pensad Y el Dios de paz Estará con vosotros Mira lo que dice acá Lo que aprendisteis Decía Papá y mamá Papá y mamá ¿Quién está acá? Yo también Junto en la trinchera Yo no soy mejor que ustedes Junto en la trinchera Créanme Este es para nosotros Lo que aprendisteis Ojalá vamos a decirle A todos nuestros hijos Lo que recibisteis Lo que oísteis Lo que visteis De mí Esto haced Y el Dios de paz Estará con vosotros Mi hijo Lo que aprendiste de mí Lo que recibiste de mí Lo que oíste de mí Y lo que viste de mí Esto haced Y el Dios de paz Estará contigo Qué poderoso Pero ese es el ejemplo De Jesús Ahí en Hechos de los Apóstoles Escribe Lucas Dice Capítulo 1 Dice la Biblia En el primer tratado Teófilo Hablé acerca De las cosas Que Jesús Comenzó a hacer Y a enseñar ¿Cuál es el orden? Hacer Y a enseñar El primero fue ejemplo Después enseñó Por eso es que Lo que viste Y recibiste Oíste Y aprendiste de mí Esto haced Y el Dios Para estar con ustedes Repito No hace falta Ser perfectos En el sentido De que no vamos A ser perfectos Vamos a meter la pata Pero si podemos Ser sanos Y la Biblia dice Que el amor Cubre multitud De pecados ¿Sabe qué significa eso? Que tu hijo Sepan y vean Que le amás Y que está dispuesto A trabar tu vida Por ello Porque ese amor Que ellos sienten Harán que ellos Pasen por alto Multitud de pecados Porque vos y yo Somos pecadores El amor Cubre multitud De pecados Pero hacéles saber No solamente Con una palabra Con tu día a día Con tu presencia Y voy a decir Una última cosa Nomás porque A mí me pone mal esto Hay por ejemplo Personas Hombres por ejemplo Que están divorciados Que su hijo Su hija vive En esta ciudad Y no le ve Hace ocho meses Seis meses Y si tu caso Es eso Y me decís No, yo le veo Una vez al mes Y vive en la ciudad Solucionar problemas Con la mamá O lo que fuera Y andate a caminar Con ella No hace falta Ni tener plata Andate a caminar Con ella O con él A un parque Impartirle Pedirle perdón Fallé en esto Esto es mi Ahora mi bendición Te amo Salí adelante Esto aprendí en la iglesia Disipulale Y Dios va a bendecir Tus generaciones Así que ¿Cómo Tener una familia bendecida? Los principios Ya hemos aprendido Lo intangible Que va a convertirse En lo tangible En lo que vos vas a ver Con tu propio ojo Lo que Dios va a hacer Y los errores Al pasado Ahí tienes que ir En el pasado De ahora en más El tema Lo que hiciste ayer Ya no podemos solucionar De ahora en más Toma tu decisión Hoy Quiero que nos pongamos En pie Por favor Si estás con tu familia Aunque sea con tu hijo Tu esposa Solo A lo mejor no estás completo Ahí de la mano De la mano O de abrazado Y si es chiquitito Sale upa No sé Decile algo Al lindo Decile algo lindo Decile Si estás solo Bueno Después envíale un mensaje Amén Vamos a orar ahora Tómense la mano Padre te doy gracias Por mi familia Y si no está tu familia Como yo No estoy ahora mismo Físicamente con mi familia Pues proyecto Mi oración Para con ellos Ahí donde están Señor Yo les bendigo Y te pido Padre Que me ayude A hacer Lo mejor Que puedo hacer La mejor versión Que yo pueda hacer Señor Ayúdame Amo mi familia Pero a veces Estoy atado También a cuestiones No resueltas De mi pasado De mi educación De mi formación De mis traumas Pero te entrego A ti todo eso Señor Una vasija De barro Que contiene Un precioso Tesoro Que es la fente Quiero pedirte Señor Que me ayudes A bendecir A mi descendencia Quiero que me ayudes A bendecir A mis hijos Y mis nietos Y a toda su descendencia Porque tú dijiste Hasta las mil generaciones Una forma de expresar Que visitará Señor Dios La bendición A nuestros hijos Y nietos Y bisnietos De acuerdo Señor A nuestra fe Y nuestra fidelidad Señor Que la paz de Dios Gobierne Mi casa Mi hogar Te invitamos A Jesús A que vengas A nuestra casa Dile Te invitamos A Jesús A que vengas A nuestra casa ¿Cómo Jesús Está en nuestra casa? Cuando nos ponemos De acuerdo Donde dos o tres Estén juntos Yo estaré en medio De ustedes Así que papá y mamá Pónganse de acuerdo En sus valores Padre e hijo Pónganse de acuerdo En sus valores Y Jesús estará En la tierra Acá con ustedes A través de su espíritu Y se cumplirá Lo que dice el Padre nuestro Así como en el cielo Hágase tu voluntad También en la tierra El cielo En la tierra Es una familia Que se pone de acuerdo Señor Que nos pongamos de acuerdo Nos perdonamos En este momento Señor Nos perdonamos Nos bendecimos Y afirmamos Nuestro amor Afirmamos Nuestro amor No estamos solos Porque tenemos Una familia Que nos protege Y también le tenemos A nuestro Dios Que es nuestro Padre celestial Gracias te doy Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video